Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sol por si tú nunca habías visto uno de mis videos y en el día de hoy como ustedes pueden ver en el título, que yo todavía no sé cómo va a decir en el título pero como ustedes pueden ver en el título, vamos a estar utilizando en un maquillaje una de las nuevas paletas de Beauty Creations de la colección Dirt to Brine y Beauty Creations es una marca mexicana bastante famosa, he visto muchas cosas y esta es la primera cosa que yo voy a probar de Beauty Creations tenía muchas ganas de probar más cosas pero no quise hacer una compra grande así que solamente compré esto y yo tengo para decirles que yo pasé una experiencia bastante penosa pidiendo esto porque yo no sé cómo, no sé cómo, se puso una dirección que no era la mía y yo puedo jurar que yo puse mi dirección, entonces yo me di cuenta cuando ya había pedido cuando ya había hecho la orden, que ustedes saben que sale como la confirmación y no sé qué, no sé qué entonces también sale la dirección, puse una dirección que no era la mía traté de cancelar el pedido, lo llamé y todo, me dijeron que ellos no pueden cancelar el pedido que lo único que yo podía hacer era ir al correo y decirles a ellos que yo me equivoqué que cuando lo vayan a entregar lo entreguen a mi dirección, sucede que yo hice eso pero igual lo llevaron al otro sitio y lo entregaron y yo ya dije no, ya yo perdí mi paquete me dijeron incluso, cuando volví al correo me dijeron que dile que te hagan un uniforme porque ese paquete a lo mejor está perdido, ustedes saben que hay gente que se coge paquetes que no son de hechos y no sé cómo, magia de dios, bueno no, magia de dios no, obra de dios el paquete lo encontré en mi puerta después, entonces eso me tiene bastante feliz porque las paletas si me llaman bastante la atención, así que ya yo sin más que hablar procuren que no les pase esto, fíjense bien en su dirección, vamos a comenzar entonces como ustedes pueden ver ya yo me hice todo mi rostro para ir al grano lo que son los ojos y señores, disculpen mi apariencia de verdad es que yo no sé qué hacer con mi cabello, hoy tengo un mal día de cabello no sé qué hacer con mi cabello y yo sé que me veo bastante extraña pero volviendo al tema de la paleta, la paleta que voy a utilizar el día de hoy es esta que tengo por acá que es la rosada señores y miren qué belleza las personas que me siguen en mi instagram pudieron ver que yo el día que me llegó desesperada al fin, le hice unos swatches bien rápido a los colores que más me llamaron la atención porque de verdad quería saber cómo era la pigmentación y buenísima la paleta cuesta 13 dólares, bastante económico por la pigmentación que tienen y a mí me gusta mucho desde los colores que tiene hasta el empaque me encanta muchísimo el empaque, me gustan muchísimo los colores está hermosísima la paleta de verdad y como lo que yo vi que pigmentaba, pigmenta bastante yo aún no sé, más o menos no tengo esa idea clara de qué es lo que me quiero hacer estuve buscando inspiraciones pero no encontré así que voy a seguir buscando porque no sé qué hacer y a mí me gusta como tener una inspiración de qué look me voy a hacer para así estar claro más o menos del carril en el que me voy a ir y no hacerme algo a lo loco para después quitarmelo porque yo odio hacerme algo que no me guste y después quitarmelo esa no soy yo si yo me lo tengo que quitar yo no me lo vuelvo a hacer trust me bueno después de una buena búsqueda sí encontré la inspiración que estaba buscando y antes de comenzar voy a utilizar el Hydro Satin Spray de Milk porque yo soy una persona que me salen muchas líneas de expresión y como a esta look ni siquiera lo he comenzado me voy a poner un poquito como para tratar de sellar el rostro bueno yo no me puse un poquito me puse mucho pero hice eso como para tratar de sellarme bien el rostro a ver si mis líneas de expresión no salen tanto a la luz como a ellas les encanta salir así que si me ven líneas no es la base no es nada sino que yo tengo muchas líneas de expresión mucho más por acá y al yo estar hablando y moviendo la boca pues obviamente ellas se van a marcar ok entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a utilizar esta base para sombras a mí me gusta muchísimo utilizarla para el difuminado solamente para el difuminado no me gusta en los cut crease y ustedes saben que ya por como luce esa es la base de P. Louis me la voy a estar colocando por acá y me la voy a difuminar esta es la brocha de Murphy M173 saben que es mi favorita para yo difuminarme la prebase de sombras es supuestamente para concealer pero a mí para lo que real me gusta realmente me gusta es para difuminarme la prebase de sombras y si me ven la base la base de la sombra ustedes van a decir como ay ese color ese tono está muy claro para ti pero no a mí me funciona este tono a la perfección déjenme y les digo entonces voy a difuminarlo bien por acá y por aquí adelante lo único que después voy a tener que darme como un retoque con la esponja en toda esta parte de aquí porque si es bastante claro comparado con mi tono de piel pero para las sombras a mí me conviene mucho que sea así después de haberme lo difuminado todo súper súper bien entonces yo me voy a dar una ayudita con mi esponjita esta es la esponja de E.L.F. que si me ha gustado bastante y me voy como a difuminar los bordes aquí y por aquí adelante también para que no se me vea como tan un cambio drástico de color no sé si me explico les voy a dar otro retoque y ya aquí está listo y empacado mi ojo yo siempre me lo dejo así no me lo sello hay personas que le gusta sellárselo pero yo realmente no considero que esta base necesite ser sellada entonces el primer color que voy a utilizar estoy pensando porque no sé si utilizar el morado o utilizar el rosado me tiene pensativa la paleta bueno en la manera de mi invento el primer color que voy a comenzar a utilizar será este de aquí pero yo creo que de igual manera lo voy a tratar de mistear con el morado para que el color sea como mucho más potente algo que si le puedo decir como una primera impresión bien rápida es que el olor que tiene la paleta huele malísimo huele como a pescado podrido como a pescado pasado de verdad no me gusta el olor y bueno ya olvidándome un poquito del olor de la paleta les voy a mostrar las brochas que voy a estar utilizando porque ustedes siempre me dicen que se la muestre bien al detalle y con estas ups con estas cuatro brochas no se quieren poner juntas que pasa ok estas cuatro brochas van a ser las estrellas de mi difuminado de hoy y son la morphe m565 morphe m506 son dos morphe m506 y la otra la más pequeñita que es la más importante es la morphe e36 para comenzar con mi primer color lo que yo voy a hacer es que como ya les dije voy a tomar del rosado más oscuro algo que si les puedo decir es que la sombra es muy polvosa pero muy polvosa espero que la voy a tratar de sacudir bien porque como ya me puse base no quiero que me llene toda la la cara de sombra voy a comenzar a aplicarme el color más oscuro aquí y yo no sé yo quiero como hacerme un un cut crease pero a la vez me quiero hacer como un half cut crease no estoy segura vamos a ver como se va desarrollando esto bueno mirándolo bien rápido me acabo de aplicar un poco nada más no me aplique mucho y la sacudí bien y miren como se ve bastante bien realmente yo soy una persona que tengo un párpado un párpado bastante o sea tengo bastante espacio en mi ojo entonces este color yo me lo voy a subir más para arriba porque aún tengo mucho espacio para agregar el color más oscuro yo usualmente siempre me lo subo hasta aquí porque para mí me gusta más como me da ese efecto como del difuminado hasta mis cejas eso es en lo personal si es a ustedes pues no le gusta no le gusta a mí en lo personal me gusta y me iba a ser uy no algo que no me gusta pero para nada es que es demasiado polvosa ya aquí en la nariz y abajo de mi ojo me cayó pigmento entonces eso no me gusta bueno y de vuelta por aquí después de haberme tratado de retirar el pigmento miren cómo se ve yo me iba a hacer como un cut crease pero no me lo voy a hacer se va a escuchar mucho que lo estoy sacudiendo porque en verdad lo estoy sacudiendo mucho de verdad no quiero el pigmento en mi piel entonces le voy a agregar un poquito más ay tratando de que no me caiga pues el pigmento lo único que no me gusta es que pues es bien polvosa pero es bastante buena bueno de vuelta al tutorial lo primero que debemos hacer es agregarnos el color más oscuro de esta manera como ustedes están viendo que yo me lo estoy agregando y esto es para darnos como esa profundidad y si ustedes me siguen en Instagram o si han visto mis tutoriales de Instagram pues ustedes saben que yo soy bien fan de hacerme este tipo de maquillaje entonces con una brocha pequeña el color más oscuro siempre comenzarlo a agregar de esta manera si lo quieren más intenso si agregan más color si lo quieren menos intenso pues si agregan menos color después de que ya tengan el color más oscuro de esta manera como yo ya lo tengo entonces yo voy a comenzar a agregarme un poquito de morado para darme como más intensidad porque quiero más intensidad y me le voy a dar como unos toquecitos pero ya me agregué del morado ya la manché como dicen porque este morado no es tan intenso como yo pensé pero como ya me agregué me voy a tener que agregar como un poquito ya en todo yo pensaba que este morado iba a ser como un poquito más intenso pero realmente no fue tan intenso como yo pensé solo yo pensé que iba a ser más intenso pero pues no lo fue no fue intenso entonces después de que ya yo tengo este color así difuminar es una de las cosas que menos tiempo me toma realmente porque después de que ya yo me agregué el color más oscuro y me lo difumine de esta manera lo siguiente que yo hago es tomar mi siguiente brocha en este caso mi siguiente brocha es la Morphe 506 o Morphe 507 son las que siempre utilizo para sacar como este color como con el más claro voy a tengo como que soplar la paleta porque es demasiado polvosa de verdad tiene mucho polvo entonces el siguiente color que voy a utilizar esto es muy difícil de yo decidir creo que el siguiente color que voy a utilizar va a ser este de acá porque o sea era difícil de decidir porque tiene demasiados tonos pero va a ser este de aquí y luego me voy a ir con este de acá para el último color o sea el más claro entonces voy a tomar un poquito wow es que yo lo veo como tan parecido al otro color no sé espero que no se vea muy igual y que el difuminado si se vea voy a sacudir otra vez porque demasiado polvosa que es la sombra y voy a comenzar a difuminarme de esta manera si ustedes se fijan miren como yo estoy haciendo mi difuminado que es justo donde acaba el color más oscuro le estoy agregando el otro no me lo estoy llevando hasta la ceja porque todavía me falta otro color aún más claro pero si se pueden fijar miren como yo estoy difuminando justo donde acaba el color más oscuro comienzo a difuminar el color más claro ojo es justo donde acaba el color más oscuro no para acá arriba ni no mezclándolo con el color de aquí abajo creo que se ve un poco borroso hice un desastre creo que se ve un poco borroso les decía entonces creo que déjenme ver cómo se ve mejor si para adelante o para atrás creo que aquí adelante se ve mejor como ya les expliqué tiene que ser siempre donde acaba el color oscuro acá no hacia arriba ni no al centro porque si ligan lo del centro va a subir como el color oscuro muy para arriba y eso no es lo que queremos entonces voy a tomar un poquito más de color voy a difuminar aquí aquí en esta parte yo siempre soy muy cuidadosa porque no me gusta como que el color se riegue demasiado para esta zona en ocasiones como en esta ocasión que no quiero que el color se me riegue tanto entonces miren aquí ya como se va viendo esto ya lo único que le falta es seguir difuminando e ir agregándole más color tome un poco más de color y voy a seguir difuminando solamente en los bordes como ustedes pueden ver y pues ya esto simplemente se trata de paciencia y paciencia porque el difuminado es paciencia ok entonces después de ya yo haber difuminado todo este color de esta manera como ustedes vieron aún aquí se ve como si no fuera tan difuminado pero yo creo que esas son las luces que hacen que se vea así porque yo aquí lo veo bastante bien difuminado lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra brochita más pequeña que es la morphe m565 y voy a tomar este color que es aún más claro para difuminar todo lo que es el borde voy a tomar bien poquito recuerden dios mío esta sombra se pasa de polvosa o sea literal demasiado polvosa después de que ya tenga el color en la brocha como lo tengo aquí voy a comenzar a difuminar todos los bordes de aquí arriba a mí siempre me gusta comenzar por esta zona porque no sé para mí la zona de adelante es una zona como bastante delicada y aquí ya yo este color lo que haré es que lo voy a llevar como como les explico como hasta la ceja ya para difuminarlo bien llevarlo hasta la ceja aquí atrás llevarlo un poquito más atrás para terminar el difuminado y aquí yo siento que si se le ve como un boom como al color está bastante pigmentado no se los voy a negar entonces voy a tratar de difuminarlo de la manera más eficiente posible porque miren ahí cómo se ve como esa división de color algo que a mí de verdad no me gusta entonces voy a ir difuminando ambos colores de esta manera después de que ya yo lo tengo de esta manera difuminado porque yo nunca como que difumino mucho con esto lo siguiente que yo hago es que vuelvo a tomar la brocha que ya tenía la M506 y vuelvo a tomar el color anterior que yo estaba usando y me lo comienzo a aplicar entre los dos colores nuevamente como para darle como más profundidad al ojo podría decir ven no sé este es un truco que a mí me gusta utilizar mucha gente no lo hace mucha gente lo hace pero a mí me gusta esto porque siento que me da más profundidad en el ojo y como ya pueden ver por aquí este difuminado está casi terminado algo que sí tomen en cuenta es tomar la brocha por aquí para que el difuminado sea más eficiente entonces voy a ir difuminándolo bien wow sí me gusta cómo se ve lo único que no me gustó mucho de esta paleta pues ya ustedes saben qué es que fue demasiado polvosa pero no está tan mal lo siguiente que yo hago para hacer mi half cut crease porque lo que me voy a hacer es un medio corte de pálpado es que yo tomo un Q-tip o algo doncito o como ustedes le llamen yo le llamo insopo pero en inglés se llama Q-tip y tomo agua micelar esta es una agua micelar de Bird Minerals entonces lo que yo me hago aquí es que con el Q-tip el insopo como usted le diga y el agua micelar me hago todo el corte de párpado porque eso da un efecto hermosísimo ustedes no se imaginan cuándo entonces yo voy a tomar ahora mi poquito de agua micelar yo tomo esta tapita de un glue que tengo para las cejas porque yo no me no me como se dice esta palabra no me complico la vida tomo un poquito del agua micelar aquí y trato de que no ponerle demasiada como de exprimirlo un poquito entonces aquí comienzo a hacer todo lo que es el medio corte de párpado yo me hago un medio corte de párpado bien grande porque como ya yo les dije yo tengo un espacio en el ojo bastante grande pero lo que yo les recomiendo hacer si ustedes son de las personas que tienen el ojo más pequeños y pequeños pequeño y quiere que se le vea el corte de párpado es que traten de hacer esto y mirar hacia adelante entonces donde ustedes ven que su ojo abierto se le o sea que se le va a ver el corte de párpado entonces ahí se lo hacen porque cada quien tiene que hacerse el corte de párpado según su ojo ustedes no pueden hacérselo como yo me lo hago ni yo tal vez pueda hacérmelo como se lo hace otra persona cada quien se lo tiene que hacer según su tipo de ojo después de que ya yo tengo el medio corte de párpado de esta manera trato como de retirar el exceso para terminar de pulirlo así digo yo terminar de pulirlo porque esto fue como una base que yo me hice todavía yo no me lo he terminado de hacer porque a mí me gusta un poquito más grande entonces como pueden ver lo estoy subiendo un poquito más aquí arriba casi no se me ve el color ok entonces ahora luego de que ya tengo mi concealer de esta manera en la brocha un truco es que a mí ustedes saben que mi mano es mi paleta a mí siempre me gusta como refinar la brocha en mi mano de esta manera es un truco muy bueno y después de que ya yo hago eso eso es como para que esté extra finita la brocha comienzo a hacerme bueno a terminarme el corte de párpado y lo que yo hago es que me lo voy haciendo en toda esta parte como ven de esta manera me voy a callar y solo les voy a enseñar para que vean porque si yo estoy hablando no puedo hacerlo y como ustedes pueden ver aquí esta es la manera que a mí personalmente me gusta hacerlo primero me hago como toda la línea de afuera y después comienzo como a ir entrándolo y bueno después de que yo hago eso que ya les mostré que hago aquí ya mi cut crease o sea mi half cut crease está completamente hecho bien perfecto bien hermoso entonces y aquí es lo más sencillo comenzar a llevar desde arriba hacia abajo como dándole toquecitos a la brocha para que se pegue en todo el párpado aquí en este lado yo no llevo la brocha hasta el final porque después de que yo lo tengo así me gusta utilizar otra brocha como para que se empareje el color con el concealer entonces lo termino de poner todo aquí lo mismo para esta parte de aquí adelante no lo voy a llevar hasta allá adelante sino que lo voy a dejar así para tomar otra brocha y como emparejar toda esa parte entonces la otra brocha que voy a utilizar me gusta utilizar este tipo de brochas para después de que pongo el concealer darle como toquecitos para que el concealer no me quede así como como tan fuerte tan grumoso entonces voy a comenzar por acá miren lo que yo estoy haciendo es como si estuviera poniendo concealer otra vez pero con una brocha completamente limpia solo me estoy dando toquecitos en el concealer para que el concealer como que se entre bien como que entre bien a la piel y no sé no me quede como que cuando yo ponga la sombra esté todavía mojado o muy grumoso o no sé que se que haga que después el efecto de la sombra se me vea feo y miren aquí lo que estoy haciendo si pueden notar es que esta brocha que no tiene nada le estoy dando toquecitos entre donde termina el concealer y donde comienza la otra sombra de verdad que este color de aquí me llamó la atención y lo que yo estoy pensando hacer es utilizar ese y luego utilizar este rose gold de aquí que ese rose gold es como glitter entonces ustedes siempre son espectadores de mis inventos vamos a ver cómo me queda entonces para yo agregarme el color voy a utilizar esta brocha me gusta mucho utilizar esta para agregarme color es de morphe también todas mis brochas son de morphe y esta es la M124 voy a comenzar a tomar el color espero que mmm no estoy viendo que en la brocha se está agregando mucho color realmente entonces pero eso es en la brocha vamos a ver cómo me queda en el ojo este tipo de sombras son de las que hay que aplicar con el dedo pero yo no soy fan si con el dedo se está aplicando muchísimo mejor pero la verdad que yo no soy fan de aplicarme sombra con los dedos nunca hago ese tipo de cosas entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a poner lo que pueda pues con la brocha y encima de ese color me voy a poner el rose gold que es como el glitter sí señores definitivamente este tipo de sombras hay que colocarla con los dedos este color si se está agregando mejor con la sombra digo con la brocha dije sombra por brocha este si se está agregando mejorcito que el otro yo voy a tratar como de difuminarme aquí al final donde me puse el brillo siento que algo me cayó en la nariz porque algo me está sí algo me cayó en la nariz bueno voy a tratar de difuminarme aquí esta parte tomo la brocha más pequeña y comienzo a poner color se le pegó brillo tienen que tener cuenta con eso si hacen este mismo look y perfecto si se difuminó bien pero si ahí tengo que estar quitándole el brillo pero el color si se difuminó bien ok ya yo aquí a simple vista mía lo veo bien creo que en la cámara ustedes también lo ven bien porque yo lo estoy viendo bien en mi pantalla uy se ve hermoso realmente se ve hermoso me hubiese gustado un poco más de intensidad pero siento que sí se ve bonito ok después de un buen rato para mí y un segundo para ustedes me hice mi otro ojo y lo siguiente que voy a hacer es que en la parte de abajo yo pensé como darme un toque de verde porque tengo la otra paleta que tiene verde pero después dije va y resulta todo esto mal entonces voy a aplicarme exactamente los mismos colores que utilicé arriba en la parte de abajo voy a volver a tomar le puse la uña sin querer usar mi misma brocha esta pequeñita y comenzar a aplicarme el color pero un hack o un tip que les voy a dar es que traten de mirar hacia arriba de esta manera y aplicar muy poquito color para que ese color oscuro ¿qué pasa con mi cabello? ay dios mío ¿qué pasa contigo cabello? I'm dumb ok volviendo al tema del ojo ignoren eso tomo el color y a mí no me gusta aplicar como pueden ver ahí demasiado color del oscuro abajo porque eso hace que se vea mal después entonces siempre me gusta mirar hacia arriba para que así no se aplique demasiado color bueno voy a tomar un poquito del segundo color que utilicé no sé ok para no enredarlos para no enredarlos el primer color que utilicé fue este de aquí y el segundo color que voy a utilizar es este de aquí se supone que el tercer color es este de aquí pero creo que voy a saltar de el primero a este porque no creo que tenga espacio para ponerme ese intermedio solo para que puedan entender mi situación entonces con esta brocha la pequeña vuelvo mirando hacia arriba y lo voy difuminando todo de esta manera es bastante fácil hay muchas personas que dicen como que no pueden no hay necesidad de entrarnos la brocha en el ojo ni nada de eso es muy fácil hacernos esto entonces aquí tengo este lápiz morado que es de los de LA Girl Neon esto cuesta como 4 dólares y son buenísimos voy a comenzar a ponerme aquí voy a mirar hacia arriba del lagrimal mucha gente no lo domina y comienza a llorar como yo que si duro mucho pues comienzo a llorar pero ya uno como que se va acostumbrando entonces ya eso no les pasa ok perfecto y no llore 6 horas y media después las pestañas que voy a utilizar van a ser esta de acá de la marca Love Lashes Los Ángeles ellos siempre me envían pestañas y a mi me encantan estas que tengo por acá se llaman Heartbreaker últimamente estoy obsesionada con estas pestañas me encanta muchísimo el efecto que le da a mi maquillaje de verdad y el lash glue que voy a estar utilizando también de la marca Love Lashes se me está acabando pero me gusta mucho este lash glue porque yo siento que cuando me la pongo duro todas las horas del mundo y hasta que yo no me las despego pues ellas tampoco se despegan ustedes saben que un truco que yo siempre le doy para las pestañas es que pongan el lash glue y cuando tenga como un minuto un minuto y medio entonces ahí si se la coloquen ok ahora después de que el lash glue ya está seco se me pegó de un dedo parece que tenía lash glue en un dedo yo yo siempre vengo con mis manos me gusta usar mis manos me gusta usar mis manos déjenme tratar de agarrarla de la manera más apropiada posible y me la coloco de esta manera miren que fácil entonces después de que yo vengo con las manos es como que yo me doy un retouch con el twister a mi me gusta llevármela con mis manos hay personas que prefieren los twister yo personalmente prefiero mis manos porque porque no se me hace muchísimo más fácil el proceso y miren que fácil me la puse entonces luego de eso me la puse tan fácil por el truco que le dije de dejar secar el lash glue señores dejar secar el lash glue es algo más importante de lo que ustedes pueden creer entonces aquí me doy como estos retoques y miren que fácil ya quedó bueno entonces para mis labios ustedes saben que mi combinación perfecta para mis labios soy una fiel amante de los colores nudes entonces siempre me gusta delinearlo y luego ponerme un color más clarito no me voy a hacer eso en cámara para no hacer eso eterno así que me voy a hacer los labios y ya vuelvo por acá mucho mucho más tarde bueno mis amores y traten de no fijarse mucho en mi cabello porque yo de por sí nunca me peino pero mi cabello hoy me está haciendo la guerra él no se quiere arreglar de ninguna forma y yo como ustedes comprenderán no me voy a volver loca por cabello yo no soy de ese tipo de personas que maquillaje y cabello perfecto no cabello que esté como ahí quiere estar ahora mi maquillaje se tiene que estar hermoso yo hago lo que pueda yo hago lo que puedo con mi cabello y bueno señores así fue como quedó este look finalizado yo espero que a ustedes le encante la verdad que por 13 dólares este maquillaje completito valió la pena me gustó y estoy bastante emocionada de utilizar las otras paletas la verde que es completamente igual a esta pero verde y el que me sigue en instagram sabe que yo disfruto muchísimo utilizar los tonos verdes en mis ojos porque me encanta como se ve y bueno mis amores si a ustedes les gustó este tutorial o si quieren ver un tutorial utilizando una de las otras paletas solamente déjenme saber en los comentarios no se olviden de suscribirse a mi canal para que se unan a esta familia que está creciendo no se olviden tampoco de pasar por mi instagram que siempre les dejo el link por allá abajo si quieren ver tutoriales diarios yo subo allá como tutoriales cuatro veces a la semana más o menos así y bueno sin más que hablar bye bye 1, 2, 3 funk it my darling I love you 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 ¡Gracias!